Ahora en Cóctel, Tiempo de Corren, con Roberto Segovia. Presenta Visión Óptica y tu Zengó. Lentes recetados de sol y de contacto descartables y de uso anual. Reparaciones en el día. Trabajamos con prepagas sin cargo y tarjetas del municipio y tu joven y mi descuento. Junkal 230 y tu Zengó. Ya estamos a horas del comienzo de los postergados Juegos Olímpicos de Tokio. En lo concerniente al atletismo, la primera competencia para un atleta argentino será el sábado 31. Cuando la marplatense Belén Caseta compita en la prueba de 3.000 metros con obstáculos. Hace unos días, Belén dejó algunos conceptos, entrevistada por colegas del canal Telefe Mar del Plata, sobre cómo cree que serán estos Juegos y cómo se siente preparada. Van a ser unos Juegos Olímpicos atípicos. Imagínate que ya tenemos que hacernos un montón de PCR previos a arribar a Tokio e incluso adentro de la Villa Olímpica también. Nos hacen descargar una aplicación que nos van a mantener controlados porque vamos a estar en cuarentena absoluta de la Villa al estadio de entrenar y del estadio de entrenamiento a descansar. No se puede salir afuera de ese entorno, así que imagínate que tenemos que estar actualizando y nos van a tener controlados constantemente. Estoy entrenando muy bien. Lo único que me ha faltado, sí, asumo, que es con respecto al tema de las competencias. De obstáculos hice dos torneos en Entre Ríos y directamente el Sudamericano. Y luego el Sudamericano me vine acá, que bueno, con la diferencia horaria que llegué así sobre la fecha, porque tampoco fue muy certero mi viaje para venir acá. Entonces ahora que vengo entrenando muy bien, posiblemente Julio haga algunas competencias, que yo creo que ya estoy muy bien psicológicamente y emocionalmente y físicamente. El viernes 6 de agosto se correrá la Maratón Femenina, con Marcela Gómez como única representante argentina para la carrera de 42 kilómetros y 195 metros. El sábado 7 será el turno de la Maratón Masculina, con Joaquín Arbe y Eulalio Muñoz. A las puertas de un nuevo y apasionante juego olímpico, extraño por las circunstancias en tiempos de pandemia, les deseamos desde aquí todo el éxito a nuestros representantes en todas las disciplinas. Para tiempos que corren por cóctel, informó Roberto Segovia. Presentó Visión Óptica Itusengó, Juncal 230 Itusengó.